Mesí, Señor, se matan que volé que remesíe o me doné a Núbel Anderri. Mesí, por sé, San Canciso. Gracias, Señor, te doy en esta mañana por darme un año más de vida, por estos 56 años. Te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú me has dado, Dios. Mesí, Señor, por sé, te paró que tú me has dado, en Sumer 14, en Salmos 94. Yo a Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Aleluya. Se juntan contra la vida a los justos y conteran la sangre inocente. Mas, Jehová me ha sido por refugio y me dio por roca de mi confianza. Padre, te doy gracias. Merci, Señor, por ser de San Canciso. Gracias por estos 56 años. Merci, Señor, para que yo te doy, Señor, tú me des, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Y por eso podemos decir, emenecer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Merci, Señor. Aleluya, por me paró, que no son de ya y sin su tierra y son tan leciera. Gracias por mi Padre, Señor, que no son ya sobre la tierra, sino estén en el cielo. Por darme vida, Señor, por ser su Hijo único, Señor. Aleluya, gracias, Dios, gracias una vez más. En el nombre de Dios, Jesucristo, Señor. Gracias y guárdame, Señor, y dame, dame Dios más años de vida. Don en más, Señor, luz de Sané de mí, o continúe en servir, Señor, para continuar sintiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.